La Universidad Autónoma de Nuevo León, una de las instituciones públicas de educación superior de mayor prestigio en México, cuenta con una amplia oferta educativa y una gran producción tecnológica y de investigación, lo que la hace ser una institución competitiva caracterizada por su responsabilidad social y su calidad internacional, y que desde hace más de 20 años adoptó una política institucional para promover la incorporación sistemática de saberes, prácticas, competencias y enfoques de educación desde la perspectiva de la sustentabilidad en todos sus planes y programas de estudio, permitiendo a la comunidad universitaria incorporar los principios, valores y prácticas de la sustentabilidad en la realización de todas sus actividades sin que estas acciones afecten su competitividad académica y el cumplimiento de sus responsabilidades. Adicionalmente, en el año 2010, la UANL creó la Secretaría de Sustentabilidad, siendo hasta la fecha la única universidad a nivel nacional que cuenta con una secretaría encargada de promover políticas y estrategias transversales para propiciar un cambio de conducta entre los miembros de la comunidad universitaria a favor del desarrollo sustentable. Las acciones en materia de educación ambiental promovidas por la UANL han propiciado importantes cambios favorables en la conducta de los miembros de la comunidad universitaria y el entorno social que le rodea, permitiendo a esta institución pública de educación superior reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera producto de sus actividades cotidianas promover la conservación y uso sustentablemente del capital natural que se encuentra bajo su resguardo, corregir ineficiencias en el uso de la energía, aprovechar su potencial para desarrollar energías limpias, promover el desarrollo territorial sustentable de sus campus acompañado de esquemas de movilidad sustentable, entre otras muchas acciones orientadas al cuidado del ambiente, el compromiso social y la vida democrática que le han permitido a la UANL ser merecedora de diversos reconocimientos locales, nacionales e internacionales, dentro de los que se encuentra el ser reconocida actualmente como la institución de educación superior, pública o privada, más sustentable de México, de acuerdo con los resultados de la edición 2017 del Ranking Mundial de Universidades Green Metric. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha entendido que el reto no solo supone la realización de acciones a favor de su proceso de transición hacia la sustentabilidad, sino primordialmente la formación de recursos humanos de primer nivel, dotados de amplios conocimientos de frontera, capaces de comprender su realidad y mejorarla bajo el enfoque de la sustentabilidad a favor del desarrollo de Nuevo León, México y el mundo. ¡Gracias!